Y un artista de lujo, porque si no ve alfombra roja, imagínese la, Dios mío. Porque desde Perú, desde Turquía, a nivel internacional, nos visita Austin Palau. Dios mío, ya está aquí. Bienvenido. Gracias, Jackie, gracias. En verdad, feliz de estar acá. Me han contado cosas muy lindas de su hermoso país y de verdad del programa también, así que estoy feliz de estar acá. Oye, y cuéntanos, cuéntanos qué has comido, qué has probado aquí en Guayaquil sobre todo. A ver, probé el ceviche, el ceviche de acá de Ecuador, muy rico también. A ver, elija, elija, ceviche peruano o ecuatoriano. Elija, aquí. No, 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 no. Es que mira, estamos ahorita, este programa es internacional. Chile, Perú y Ecuador. Mire, para qué veas. Países hermanos. Países hermanos, efectivamente. Austin, ahora, sabemos que estás en gira de medio, pero esta es la primera vez que vienes acá a Guayaquil. Primera vez que estoy acá en Guayaquil. Tengo planes también ir a Quito también, pero de lo que voy viendo de Guayaquil, me ha encantado. ¿Y cómo te has sentido, Austin, al llegar? Porque tienes muchísima gente que te sigue, muchísimos fans en el malecón. Tenemos entendido que se te fueron encima. Claro. ¿Cómo lo has recibido? Bueno, yo pensé que iba a pasar inadvertido, pero no. Caminé un rato por el malecón y dije, hey, ahí está Austin. Ay, este es mi hijo encima. Sí, ¿qué tal? Y ya, bueno, nos tomamos fotos con los muchachos, se vea súper buena onda, así que bien, en lo que voy conociendo de Guayaquil, increíble. Ahora, ahora, con tantos seguidores y seguidoras que tú tienes en realidad, ¿qué tal has sentido el cariño de tus fans? De las féminas guayaquilenas o ecuatorianas que ahora están atrás de Austin, son intensas. Si le mostrara el DM, Dios mío, si le mostrara el CDM. Pero no, 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 todo súper bien. De verdad que Ecuador en sí, la fanaticada que tiene, es bien cariñosa y da las muestras de... Me regalaron una guitarra, mis fans de acá. ¿En serio? Una guitarra muy, muy buena. ¡Muy lindo! Y te quiero decir algo, te quiero decir algo, Austin, que Ecuador se ha caracterizado siempre que cuando los artistas vienen a nuestro país, oye, arrancan y salen con una carrera, mira, imparable. Y te los voy a nombrar. Qué bueno. Shakira vino acá, vino acá por primera vez. Ajá, para que vean. Oye, en donde no la conocían y mira, se fue para arriba. Maluma estuvo aquí, Sebastián Yatra, bueno, y muchísimos artistas que han venido del Ecuador y como que nosotros le damos la patadita de la buena suerte. Así es, eso es. Es una catapulta internacional, así que te felicitamos. No, 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 de verdad que Ecuador siempre ha estado mis destinos a conocer y qué bueno que a la gente le ha gustado la canción, que la reproduce, que me da los comentarios, pero no cualquier comentario, sino unos comentarios constructivos. Ya, así es. De calidad. ¿Y tú qué haces, perdón, este Jacky, qué haces cuando te escriben, no te han escrito algún hater, esos los famosos odiadores que siempre están en contra, que de pronto apoyan a una persona y por hacerte daño te hacen de todo? Bueno, sí, hay de todo, pero creo que hay que saber manejarlo. Igual se toma de quien viene también. Claro, así es. Hay personas que no tienen vida y se sienten simplemente a despotricar, así, a diestra y siniestra, pero no, normal. Lo leo, me causa gracia y sigo con mi vida. Austin, pero ahora yo te voy a hacer una pregunta que yo sé que mis queridas televidentes quieren saber en este minuto. ¿Qué pasa, Austin, con ese corazón? ¿Está ocupado o no ocupado? ¿Cuándo estará ocupado? ¿Qué hizo ayer por San Valentín? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo su corazón? También, yo se hice. Yo se hice. Pero ayer, en verdad, estuve en gira de medios, estuve trabajando. Y en la noche, en la noche nosotros nos vemos. Ya, porque hasta las 3 de la mañana va a la gira de medios. En la noche estuve con algunos amigos míos, Miguel, Shirley, compartiendo con él, no lo voy a ir después de tiempo. ¿Se fue a dormir? Después me fui al hotel a dormir. ¿A qué horas exactamente? A ver, a las 11 yo estaba en el hotel. ¿A las 11? ¿Eso cuesta bien? 10 de mi room service. Oye, ayer casualmente fue el día del amor y la amistad. Todo está bien. En el tema de la amistad, ¿en algún momento has tenido algún amigo o amiga que te ha sido desleal, que te ha fallado, que te ha faltado? Bueno, yo creo que en la vida, cuando la estás recorriendo, la maestra vida, pasan sucesos que te forjan a futuro, ¿no? Ajá. Por ahí sí, ¿quién no lo ha tenido? Claro, así es. Pero son cosas que te ayudan a crecer. Por supuesto, son experiencias. Exactamente. Y es más, si volviera al pasado, no corregiría nada. Ah, sí, ¿qué te suceda? Porque hay que aprender. No te suceda. Y por ejemplo, ¿alguna vez hubo alguna amiga que a usted le haya gustado, le haya llamado la atención? Por ejemplo, nuestra querida Anderina. Anderina. Lo digo así como que lo lanzo, por ahí lo lanzo. No, Anderina es de esas personas que hice una amistad muy bonita allá en el viaje de Turquía. La considero una hermanita mía y conmigo siempre va a tener ese hermano mayor que la va a aconsejar. ¿Ya se unieron? ¿Ya se juntaron? ¿Ya se fueron a comer? ¿Ya se fueron a comer encebollado? No. ¿Aún no? ¿Aún no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy en la gira de medios. Ah, muy bien. Pero sí se va a dar. Sí se va a dar. Sí se va a dar, obviamente. Sí. Oye, y dime una cuestión. Ahora, ¿a ti te gustaría hacer alguna colaboración, por ejemplo, con Anderina, que también tiene algunos temas? Sí, de hecho. ¿O algún cantante ecuatoriano que te llame la atención también? Me gustaría bastante. Ahí, Yovana, tiene que centrarme ahí, alguien. Yovana, mira, ya sabe, ahí está. Yovana, la reina aquí en el hostil, Tomá. ¿Quién es a la mejor? Un equipo increíble. Tengo a la mejor ahí, está yo. Pero sí, hablando con el tema de Anderina, hay un tema ahí por hacer. Se va a dar en su momento. Ahorita tengo que cumplir una serie de... De... De acontecimientos importantes. Exacto, conforme a la música y... De compromiso. Pero eso se va a dar en su momento. Austin, hablando de la música, mi esposa, el día de hoy, me dijo, me dijo, tú me encantas. Y yo le dije... ¡Ay! Él le dijo, gracias, mi amor. ¿Y cómo así? No, dice, tú me encantas, es el tema que a mí me gusta. ¡Eso! Austin, yo me estaba emocionando. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que con doble lo hice, que tú me encantas y también por mi música. ¡Ah! ¡Ok, ok, perfecto! Vamos a escuchar entonces. Este es maravilloso. Entonces vamos a escuchar, tú me encantas, Austin, entonces. 11 horas con 28 minutos, seguimos con Austin para hoy. No lo vamos a dejar ir, no lo vamos a dejar ir. No me deje ir. Ya que dice, no quiero perder. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oye, 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 ahora, este, no quiero perder. ¿En algún momento de tu vida, en alguna relación, te has visto enfrentado a decirle a una chica, este, ¿sabes qué? No quiero perderte. ¿Lo has dicho? Mira, no ha pasado. Te voy a decir por qué. Porque la persona que tiene que estar a tu costado, tiene que querer estar a tu costado, ¿no? Uno no puede aferrarse a algo. O sea, para amarse necesitan dos personas. Así es. Así es. Nunca ha pasado en mí que he dicho, oye, no quiero perderte. Austin, y a Flavia, ¿no? Sí, bueno, dale. ¿A Flavia nunca le pudiste decir algo así? No se ha dado una situación como tal. Para que tú le tengas. No se ha dado, o sea, se podría dar. Se podría dar. Tú sabes que en el futuro todo puede pasar. ¡Mío, ese corazón! Todo puede pasar. Ahora, ahora, este, ¿qué crees tú que necesita, necesita Austin para que una mujer lo llene completamente? ¿Cuáles son los requisitos para ti? Para mí, que sea una chica totalmente natural, que no vaya con poses, que se muestre tal cual ella es, que tenga metas importantes. Me gusta admirar a la persona con la que tengo algo. Y yo creo que solamente eso, no exijo tanto. Miren, buenas noticias para las fanáticas, por supuesto. Que sea la misma. Gracias, chicas. Muy bien. Austin, cuéntanos un poquito de Turquía. Queremos saber cómo lo pasaste, qué tal esa experiencia, hiciste buenos amigos. Cuéntanos ahora. De verdad que sí, es una experiencia bastante nueva. Me tocó vivir cuatro meses lejos de mi país, de mi familia, de mi zona de confort. Y de verdad que romper con eso es como que te mides, ¿no? Y también te hace crecer personalmente. Fue una experiencia fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque se involucran sentimientos. Y cuando se involucran sentimientos, vivencias o fraternizas con la gente, ahí es complicado. Hay distintos tipos de personalidades, ¿no? Pero muchas veces acusan a las producciones de que todas las relaciones son como que armadas. Y tú me estás hablando de que involucran sentimientos. Entonces, a ver, ¿qué hay de cierto en esto? O sea, ¿te enamoras porque te gustó la chica, porque te encantó la personalidad? ¿O porque la producción dice, sabes qué, date un beso con Andreina? Mira, yo te voy a poner el mejor ejemplo que soy yo. A ver. Yo, en verdad, desde la casa del Poder del Amor, nunca me esforcé en nada. Si iba a conectar con una chica o algo, conectaba naturalmente. No me esforzaba por absolutamente nada. Si me tocaba irme, también no pasa nada. Ok, perfecto. Me tocó irme en algún punto. Conecté casi al último, sí, con alguien, con Gilead. Y fue natural. Fue un gusto mutuo. Sé de muchos que, obviamente, para tener la permanencia en el programa. Sí accedían a ciertas cosas. Obviamente, te convenía ya estar con alguien, ¿no? Porque te aferra el formato, pero... Austin, ¿y volverías al Poder del Amor 2? Ahora, si te hiciera la propuesta... Ya me hicieron esa propuesta en la producción de Aya Turca. Yo diría que no. Gracias. Ok, ok, perfecto. Gracias, muy bonito todo, pero... Ya sabes las condiciones, es que me quieren de vuelta, ya se la viste igual. Eso es, muy bien. Pero te diría de corazón, no. Yo creo que ya estuvo bueno mientras duró y... Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, pero bueno. En todo caso, Austin, queremos decirte que encantados de tenerte en Ecuador, en Guayaquil y en nuestro programa. Gracias por esa deferencia con nosotros. Y, pues, este país le abre la puerta a todos y esperamos que tu carrera, mira, ve, nunca termine de ir subiendo. Gracias. Gracias, Marcelo, gracias. Gracias, Austin, de verdad, por tu buena energía. Y gracias por también la vitrina que es su programa, la verdad. Te he pasado súper cómodo aquí, ¿eh? Y la verdad es que no queremos perderte, pero vamos a ir con tu canción maravillosa No Quiero Perderte de Austin Palau. ¡Vamos!